Usa mi llave Hazle un corte de mangas al hastío Ven a verme si estás desencontrada Ven a verme si estás desencontrada No tengo para darte más que huesos Por un tubo y un salmo estilo apeles Y páginas enémicas de besos Y un cubo de basura con papeles Y un cubo de basura con papeles Ni me siento culpable de tus ojos Ni dejo de fruncir los entrecejos Que usurpan de tus ojos la alegría Si quieres enemigos ya los tienes Pero si sos y los buscas cuando vienes A repartir conmigo la poesía Ni me siento culpable de tus ojos Ni dejo de fruncir los entrecejos Que usurpan de tus ojos la alegría Si quieres enemigos ya los tienes Pero si sos y los buscas cuando vienes A repartir conmigo la poesía Usa mi llave cuando tengas frío Cuando te deje el cierzo en la estacada Hazle un corte de manos a las tías Ven a verme si estás desencontrada Ven a verme si estás desencontrada No, 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 no Gracias por ver el video.